Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Priano! ¡Priano! ¡Priano, si te ves! ¡Priano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que lo pongo pausa con la cara en YouTube eh! ¿Y las niños dónde están? ¿Es que? ¡Ay! ¡No me voy a ir a seguir! ¡No me voy a seguir! ¡PARTIO! ah... no! no! no way puto! este es el focus recording is fun ah... ah... no voy a ponerle 20 ha ha...ah kagali nio marito, es un video na vez okay Sí. Aquí, en la fiesta del señor. Ey, ey, ey. Leon. ¡No. ¡No en la audible ha sido tíos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya para ti, mamá! ¡Está encima! Pumos, rep要. ¡Ahí va! ¡Señor! Vamos. Gracias.